Hola, soy Leon Picarón y hoy nos enfrentaremos a las caídas más grandes de todo Minecraft de Sonic la película. Las caídas de Amy Rose, Miles Tails Prower, Knuckles Elekizna y como no, el increíble Sonic el erizo, los grandes protagonistas de Sonic 2, aunque Amy no salió pero confío en que saldrá. Van a ser nuestros grandes enemigos el día de hoy, tendremos nuestro cubo de agua y muchísimas ganas de sobrevivir. La caída de Amy de tan solo 50 bloques, la de Tails de tan solo 100, la de Knuckles de ya 200 y la de Sonic de prácticamente bloques infinitos. Antes de empezar, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que haya más vídeos de este estilo. Y ahora sí que sí, vayamos a enfrentarnos a las caídas más santas de Sonic la película. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de Leon Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¡Y hello people! Yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de... ¿Qué modalidad es esta, Miripolaki? Pues pegarle a la llama y que te escupa. ¡Así me gusta! A mí me gusta que me escupa. ¡Toma! Perdón, es que estoy hiper ruto. ¡Ah! 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 Sí, porque mañana es la batalla final de Mundo León 2. Miripolaki, el final de Mundo León 2. Se acerca, no está sucio. Es verdad, el final. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a morir? No lo sé, Miripolaki. Solo se verá en el directozo increíble de mañana. Pero, ¿de verdad la gente se piensa que podemos empezar este vídeo sin dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita? No, la gente obviamente tiene que hacer eso. O si no, vamos a morir. ¡Vamos a morir en Mundo León! ¡Niño, no quiero morir! ¡Tengo muchas cosas! ¡Vaya, me deja parada de pima! ¡Ah! ¡Me pasé un poco! Estás muy ruto, ¿eh? Sí, la verdad. Esto ya está parada de pago. Estoy listísimo para la batalla, pero para eso tenemos el entrenamiento definitivo. Las caídas más altas de eso de mí. Primero tenemos la caída de Amy. Rosita, porque Amy es rosa. Ya está, pues. Rosita, que no son muchos bloques, la verdad. Es que son poquitos, ¿eh? Sí, no soy dilatónico, la verdad. ¿Qué no eres? ¿Dlatónico? No sé, pero dislesio un poquito sí, ¿eh? Hombre, dislesio sí tengo, pero no soy dilatónico. Luego tenemos la amarilla de nuestro compa, el Colas, el Rabos, el Nabos, el Tails, que llega más alto. Llega bien alto, ¿eh? Sí, está un poquito más alto, aunque el de Knuckles también está muy alto. Bueno, la de el nudillos, el cuchillos, el puñetazos, el vergasos, llámalo como quieras, sí que llega alto, porque, madre mía, flipas, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy alto, pero más alto es el amor hacia ella. Hombre, para terminar... Sí, 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 el rechazo. ¡Fuera, llama, hombre! ¡Este rato, chaval! Y, por último, tenemos la caída de prácticamente los bloques infinitos de Sonic, la película. Esta va a ser la más difícil de todas, ¿eh? Hombre, son bloques infinitos. Entonces, si son bloques infinitos, nunca llegaremos arriba. Y si algún día llegamos arriba, ¿cómo bajaremos? ¡Cállate! Lo único que es infinito aquí es mi amor por ti. Pero, Leona, aquí no es real. Bueno, ya lo discutiremos, ya lo discutiremos, porque lo que vamos a hacer ahora es probar estas caídas. En primer lugar, la caída de Amy. ¿Estás listo? ¿Estás ready? Estoy listo, pero ¿cómo vamos a subir tantos bloques? Pues porque tenemos el increíble Placo de Prasione. ¡Ya está! Ah, ah, ya voy. Vale, sube, mení, pala aquí, venga. A ver, ¿quema primero? ¿Tú primero? Venga, tú primero. Venga, yo primero. Venga, yo primero. Venga, me voy a dar un poquito de miedo. Venga, yo primero. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Volvió un bloques! ¡Vale, Steve! ¡Vale, Steve! ¡Dale, Steve! ¡Dale, Steve! ¡Dale, Steve! ¡Dale, Steve! Corazón, chaval, un corazón, eh. Ha sido increíble. ¿Qué te parece si lo hacemos sin camas? Entonces, si morimos. No, mení pala aquí, porque tenemos el cubo con agua. A ver quién hace el water drop, mení pala aquí. Es verdad. Eh, vale, eh, yo no soy muy bueno con water drop, pero seguro que lo haré mejor que tú. Hoy es tu momento de demostrar tu valía. Eh, tú, eh, tú, eh, tú pime yo. ¿Yo primero otra vez? Adelante. ¡Qué cobarde! Así que voy yo primero, vamos. ¡Mipo! Bueno, eh, lo has intentado, ¿no? Ahí ha estado. La intención era buena, ¿no, mení pala aquí? Sí, bueno. Es que de las intenciones se vive. Efectivamente. Y yo, ¿quieres que te espere o salto directamente? Salta directamente. ¡Qué bueno que viniste! Así se hace un water drop, mení pala aquí. ¡Nantarán! ¡Pim! No ha pasado. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Aquí, para empezar, nadie ha visto que haya pasado nada. De hecho, absolutamente nadie sabe lo que ha sucedido aquí, ¿vale? Es verdad, o sea, ¿qué ha pasado? Tiene que ganar alguien, ni pala aquí. Solo digo eso, así que hay que intentarlo otra vez. Vale, pues, venga. Lo intento yo una vez más. ¡Es que no soy bueno en el water drop! Esto no puede quedar así. ¿Te crees que me ganarás? ¡No ganarás! Somos increíbles, la verdad. Sí, la verdad es que esto lo podríamos dejar en un empate porque no ha habido un ganador. No hace falta que haya un ganador. Yo te quiero igual. ¡Ay, qué bonito, mení pala aquí! Pero eso no va a impedir que vayamos a la caída de el rabos. ¡Uh! Esta es... A ver, el rabos. Madre mía. ¿Cuántos bloques hay aquí? Hay muchos, ¿eh? Hay que tener cuidado que vas muy rápido, ¿eh? Se va muy rápido. Entra, entra, entra primero, entra primero. ¿Otra vez yo primero? ¡No, venga, voy yo! ¡No, toro! ¡Ah! ¿Ha sobrevivido? Sí, porque el Sly... No le des a Sly, mení pala aquí. Consejito de amenity, no le des a Sly, ¿vale? Vale, vale, no le doy a Sly. No se me ocurra darle a Sly, porque pueden salir cosas mal. ¡Venga, lánzate! Vale, me lanzo. ¡Eres un marrano! ¡Eres un marrano! ¡Eres un marrano! Es que tenía que estar esto igualado, mení pala aquí. Eres un marrano, león. Vamos a hacer las cosas bien, mení pala aquí. El Sly no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es usar... ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué te vuelves a morir, mení pala aquí? Ah, vale. ¡No, mení pala aquí! ¡Usa el gato del gato! ¡No! Vale, a ver. Ahora sí, te fíjate, no te preocupes. Ahora puedes venir, es seguro. Ya está, no te preocupes. Esto va a haber que decidirlo como hombres, mení pala aquí. Con un... ¡Waterdropper! Vale, pues... Adelante. ¿Yo primero? Tú primero. Allá voy. A 148 bloques de distancia. ¡Me tiró! ¡Waterdropper! ¡Pepa! Adelante, mení pala aquí. A ver qué sabes hacer con esos glúteos esbeltos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Oye, oye, oye. ¿Y el nivel que manejamos? ¿Nadie va a hablar del nivel que traemos? Y eso que no soy un experto. Si fuese un experto, haría que quedar en ridículo a todo el mundo. ¿Puede significar una cosa, mení pala aquí? Que probemos desde la torre del puños, de la torre de... ¡Uy, uy, uy! Aquí está... ¡Madre mía, eh! Eh... Tengo muchísimo miedo. Yo no sé cómo... Que hace un poco de frío, eh. Pero nada más frío que el corazón de ella. Eso... No hay nada más frío. Eso es imposible. Casi no se ve el suelo, ¿eh, mení pala aquí? A ver, aquí podemos... Aquí, mira. Aquí no pasa nada. Podemos saltar con seguridad porque como hay tolarañas, no vamos a sufrir ningún da... ¡Uf! Vale. Me he hecho caca. Me he hecho caca porque no se veían. ¡Lánzate, mení pala aquí! Vale. Me voy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Vale. Muy bien. Está bien. Pero ya sabes que no nos sirven las telarañas. Así que fuera. ¿Y qué te parece si hacemos una buena competición de Guatadoropo? ¡Me he hecho! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué has hecho! ¡Vení pala aquí! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Te has equivocado de... Otra vez. ...de sitio de mení pala aquí? A ver, sube a la torre. Aquí. Vale, ahí está. No te preocupes. Todo va a salir bien, ¿vale? ¿Quién salta primero? Te toca a ti esta vez. Venga, me toca a mí. ¿Es aquí? Es que está muy lejos. Sí, es ahí, es ahí. ¡Adelante, mení pala aquí! ¡Haz el waterdrop de tu vida! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Sí! No te lo que es de tú, chaval. No te lo que es... Increíble. Madre mía, esto me pone mucha... Esto me pone mucha tensión, ¿eh? ¡Puedo hacerlo en paletación! ¡Soy el elegido! ¡Lo vas a hacer! ¡Vámonos al sal! ¡Flipas, eh! Sí, flipas. Esto se ha quedado para hacer el desempate en la torre de bloques infinitos de Sonic, mini pala aquí. Tengo muchísimo miedo, no te voy a mentir. Muchísimo miedo. Yo también tengo muchísimo miedo, amigo. Pero de eso se vive, ¿no? De los miedos. Si no, la vida sería muy fácil. ¡Qué bonito! Entonces, mini pala aquí, vamos allá. Sube a lo alto de la torre de Sonic. No se ve abajo. Esto está realmente complicado. Mini pala aquí, antes de saltar e intentarlo, quiero que sepas que te quiero, ¿vale? Yo también te quiero, amigo. Te quiero, pero... ¡Fuera de aquí! ¡Lánzame! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya me ha tomado la tío! ¿Lo has conseguido? Sí. Dale, lánzate, lánzate. Vale, voy. De aquí saldrá el ganador, mini pala aquí. ¡Adelante! ¡Ahí viene, ahí viene! Era comprensible, mini pala aquí. Era muy difícil, era muy difícil, ¿eh? Era... Escúchame, doble o nada, mini pala aquí, para terminar. Doble o nada, venga. Sube aquí. Escúchame. No, no, no. La apuesta sube. Es sencillo. Es lo mismo exactamente, pero con lanzamiento de cubo. ¿Vale? Es complicado de narices, y yo la verdad no sé, no sé para qué hago esto. Pero, a ver, de momento estoy ganando yo, ¿eh? Pero, y si morimos ahora los dos, que coste que gano yo, ¿eh? ¿Vale? Eso te lo claro, ¿vale? ¿Ya estás listo, mini pala aquí? Sí, ya estoy listo. Todo o nada. Ha llegado el momento. A ver, esto es complicado, ¿eh? Hay que lanzar el cubo. ¡Y allá que voy! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué ha sido esto? No sé qué carajo ha pasado, pero en el último momento me he transportado y he hecho el waterdrop arriba. O sea, ahora mismo acabo de desbloquear un nuevo nivel de genio, mini pala aquí. Eso... Eso tengo que verlo, ¿eh? ¡Mira qué genio soy! ¡Oli! Vaya, vaya. ¿Eh? Eh... ¿Que soy un genio? Ya está, no lo preguntes más, mini pala aquí. Me ha salido bien. Está clarísimamente clarísimo que he ganado. Y ya está, tienes que resignarte a aceptar a tu campeón. ¡Oh! ¡Vale! ¡Voy otra vez! ¡Voy otra vez y...! Me había dejado el agua, claro. ¡Así no tiene gracia! ¿Pero por qué ha dejado...? ¿Ahora qué? Eh, no sé, he ganado, he ganado yo porque he ganado. Vale, venga, has ganado tú porque te quiero. ¡Oh! ¿Dónde te has ido, mini pala aquí? ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? ¡Ah, que los bichos! ¡Me he ido otra vez! ¡Los bichos no se les transportan! ¡Por eso antes me han salvado la vida! ¡Eh! Eh, amigo mío. Bueno, pues... ¡No, lo he tirado mal! Bueno, pues me... ¡Madre mía, soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Pum! Bueno, bueno, así para terminar es también, mini pala aquí. Pero como he ganado... ¡Quiero mi premio! ¿Y cuál va a ser el premio? ¿Qué premio quieres? Un besito. En el culito. Venga. Vale, voy. Eh... ¿Por qué sabe raro? Eh... Ya hablaremos de eso. Ya vamos a buscar más caídas, anda, y hacer más retos que esto mola mucho. Vale, vale. ¡Vamos! ¡Hijo! 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 ¡Hijo!